Ella quiere piensa, dilo que se doy a mí, amigo, porque tienes que llorar, amigo, porque tienes que crecer conmigo. ¡Eso! Si una doña se va, es porque no se quiere, es la doña a ella, ella se llamará. Si una doña se va, es porque no se quiere, es la doña a ella, ella se llamará. ¡Eso! ¡Aquí, un saludo! ¡Aquí, un saludo! ¡Eso sí! ¡Aquí, un saludo! ¡Aquí, un saludo! ¡Aquí, un saludo! ¡Vamos a tomar esta cervecita! ¡Esta es la linda, la linda, la linda, la linda, chicos! ¡Aquí, chicas! ¡Chicas y veras, amigos, la sorpresa! ¡Eso! ¡Para que me maté a la cabrera con mucho cariño! ¡Aquí, un saludo! ¡Eso! ¡Para Jenny! ¡Para Joana! ¡Eso! ¡Para que me maté a la cabrera con mucho cariño! ¡Para que me maté a la cabrera con mucho cariño! ¡Para que me maté a la cabrera con mucho cariño! ¡Para mí! ¡Chicas solteras! ¡Chicas solteras! ¡Para que me maté a la cabrera! ¡Para que me maté a la cabrera con mucho cariño! ¡Para que me maté a la cabrera con mucho cariño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!